Estas actividades que te han hecho sentir completamente desgraciado y totalmente desgraciado permiten que te compartan con otras personas cómo ser un ser humano útil. Número 10. Adam Sandler, Diamantes en Bruto Después de irrumpir en Saturday Night Live, Adam Sandler protagonizó una serie de películas de comedia que fueron un éxito comercial, pero destrozadas por la crítica. Su participación en películas como Mr. Deeds y Jack and Jill lo llevaron a ganar múltiples premios Golden Raspberry y una reputación como actor menos que estelar. Aunque Sandler empezó a redimirse con una interpretación más tierna en Embriagado de Amor, su evolución hacia un actor formidable se completó con Diamantes en Bruto de 2019. Alejándose de su habitual estilo cómico, Sandler interpreta a un joyero neoyorquino desesperado y agobiado por enormes deudas. Sin trampas ni trucos a los que recurrir, el actor se mete de lleno en el papel, ofreciendo una interpretación magnética que muchos consideran la mejor de toda su carrera. Número 9. Steven Seagal, Alerta Máxima Un rápido vistazo a la filmografía de Steven Seagal y se podría argumentar que esencialmente ha interpretado al mismo personaje durante décadas. ¡Asimismo! Curiosamente, Seagal no ha logrado ser convincente en la mayoría de esos papeles, pero incluso un reloj roto tiene razón dos veces al día. En el thriller de acción de 1992, Alerta Máxima, el entrenamiento en artes marciales, la experiencia y las habilidades de Seagal se alinearon a la perfección para producir una interpretación sorprendentemente convincente. El actor, habitualmente estoico, resulta inesperadamente simpático en el papel de un exil de la marina que se enfrenta a un grupo de mercenarios liderados por Tommy Lee Jones. En el mar de películas ridículamente malas de Seagal, Alerta Máxima es una de las pocas que ha logrado un éxito tanto financiero como de crítica, obteniendo una nueva calificación en Rotten Tomatoes. Número 8. Vince Vaughn, Brawl in Cell Block 99 Vince Vaughn comenzó su carrera con mucha promesa, pero con el cambio de milenio, llegó una serie de comedias olvidables que no lograron mostrar sus fortalezas actorales. En la década de 2010, casi nadie se tomaba en serio al actor, hasta que llegó el director, S. Craig Saller. Saller eligió a Vaughn como protagonista de su thriller de prisión, Brawl in Cell Block 99. Aprovechando su imponente estatura, el papel presenta al actor como un amenazador antihéroe que se comunica mejor con los puños. Vaughn lo consigue sin esfuerzo, con una interpretación intimidante y llena de matices que añade cierta profundidad emocional a una película que por lo demás es salvaje. Es una dirección sorprendente para Vaughn, y solo podemos esperar que siga con ella. Número 7. Hayden Christensen, Shutter Glass Más conocido por su interpretación de un joven Darth Vader, Hayden Christensen es un actor que no acaba de ganarse el cariño de Fancy Crítica. Pero más allá de sus interpretaciones ampliamente criticadas, Christensen ha demostrado que con el material adecuado puede dar la talla. Esto quedó patente en su interpretación del periodista caído en desgracia, Stephen Glass en Shutter Glass de 2003. Christensen retrata al periodista engreído que fue objeto de críticas después de que se revelara que sus historias eran meras invenciones. Irónicamente, la actitud quejumbrosa y autocompasiva por la que se criticó al actor en las películas de Star Wars, resultó ser perfecta para el papel. El resultado fue una representación muy completa que le permitió a Christensen recibir inesperados elogios de la crítica. Número 6. Dane Cook, Dan in real life El grupo de cómicos que han realizado sorprendentes interpretaciones dramáticas incluye grandes nombres como Jim Carrey, Jamie Foxx y Robin Williams. Aunque no lo clasificaremos en la misma categoría con tan renombradas figuras, Dane Cook merece cierto reconocimiento por su papel en Dan in real life de 2007. Cook interpreta a Mitch Burns, el hermano pequeño del personaje titular de Steve Carell, quien es un mujeriego convertido en amante. Ya sea dirigiendo una rutina de aeróbic o compartiendo un dúo con Carell, Cook consigue desmarcarse de su habitual imagen cara dura y encarna un personaje genuinamente encantador. La película recibió críticas mayoritariamente favorables tanto de la crítica como del público y sigue siendo la interpretación más convincente de Cook hasta la fecha. Número 5. Jessica Alba, Sin City Sin City abrió nuevos caminos con su innovador estilo visual y su representación de la violencia. También fue el vehículo a través del cual Jessica Alba cedió a conocer a un público más amplio. En la película, Alba interpreta a la bailarina exótica Nancy Callahan en uno de sus primeros papeles protagonistas en una gran película. La actriz se metió de lleno en el personaje e incluso visitó clubs de striptease para prepararse. El resultado fue una interpretación convincente que le permitió ganar el MTV Movie Award a la interpretación más sexy. Sin embargo, Alba no supo aprovechar este prometedor potencial. Sus siguientes papeles han sido ridiculizados por la crítica y desde entonces ha recibido varias nominaciones a los Russi's. No puedo perder a ti. No de nuevo. Nunca perderás a mí, Nancy. Número 4. Jennifer Lopez, Estafadoras de Wall Street Protagonizar la que está considerada como una de las peores películas de la historia puede dejar una mancha duradera en la carrera de cualquiera. En el caso de Jennifer Lopez, esa mancha persistió durante más de dos décadas. Tras su actuación en la criticada Gigli, Lopez tropezó con un par de comedias románticas que no le favorecieron mucho. Sin embargo, con su decisivo papel de Ramona en Estafadoras de Wall Street de 2019, la cantante, actriz y bailarina, demostró que aún tenía mucho talento. Lopez aporta su encanto sin esfuerzo a la interpretación, que es atrevida, despiadada y sensible a partes iguales. Recibió elogios abrumadores por su interpretación y fue nominada a varios premios, entre ellos un globo de oro y un premio SAG. Número 3. Shia LaBeouf, Honey Boy Crear arte es una forma poderosa para que los artistas procesen el trauma. Eso es exactamente lo que hizo Shia LaBeouf con Honey Boy de 2019. El ex actor infantil, que se enfrentó a un montón de problemas personales en su edad adulta, escribió el guión de la película como un ejercicio de terapia en rehabilitación. Honey Boy se inspira en la infancia de LaBeouf y en su complicada relación con su padre. Para un tema tan delicado, nadie mejor para el papel de padre que el propio LaBeouf. Esta conexión personal le permitió infundir autenticidad al personaje, evitando el riesgo de ofrecer una interpretación artificiosa. En su lugar, LaBeouf aporta calidez, humor y profundidad emocional al papel, lo que convierte a Honey Boy en una de las películas más destacadas de su filmografía. Número 2. Marlon Wayans, Requiem por un sueño Tradicionalmente conocido por sus papeles cómicos, Marlon Wayans desafió las expectativas con un notable giro dramático en Requiem por un sueño. El actor acababa de salir de su sitcom Los hermanos Wayans cuando consiguió el papel de Tyrone, un personaje problemático que lidiaba con un trastorno por consumo de drogas. Incluso el director Darren Aronofsky dudó en contratar a Wayans, pero al final el actor dejó a todos impresionados con su cautivadora interpretación. Wayans muestra un nivel de autenticidad y un alcance emocional poco común, incluso entre actores dramáticos experimentados. Viéndola ahora es difícil no sumergirse por completo en la desesperada psique del personaje, y es aún más difícil conciliar esta interpretación con los papeles de Wayans en películas como Little Man y la franquicia Scary Movie. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Tyler Perry. Perdida. El thriller psicológico de 2014 Perdida sorprendió al público con muchos giros inesperados, pero quizás el giro que nadie vio venir fue una brillante actuación de Tyler Perry. Ampliamente conocido por su interpretación de la dura pero cariñosa abuela Medea, Perry se ha enfrentado a intensas críticas por sus proyectos y su elección de personajes. De allí que muchos tuvieran sus reservas cuando se anunció que interpretaría al abogado defensor Tanner Bolt en la película dirigida por David Fincher, pero Perry resultó sobresaliente, retratando al personaje con tanto prestigio y brillantez como era de esperar. Es uno de los raros casos en los que Perry se dejó dirigir por otra persona, y basándonos en esta interpretación, probablemente debería plantearse hacerlo más a menudo. ¿Cuál es tu interpretación favorita y sorpresiva de un mal actor? Haznoslo saber en los comentarios. Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.